Amigos cómo están muy buenos días pues última aventura de este 2023 en esta ocasión ando solo ando solito vengo a explorar unos puntitos que desde cuando tenía ganas de darle una pasadita aquí cerca de la casa ahora sí de la de la ciudad en el patio trasero que hay puntitos que de repente se ven coquetones y este y pues venimos a darles una una repasadita no sé si voy a salir algo la verdad lo más seguro es que no porque bueno no sé igual y si sale es donde más nos sorprenden las los puntos y las piezas y aprovechando que vamos a dar una exploradita en este puntito que les parece si repasamos los hallazgos del 2023 que les parece si recordamos esas buenas piezas que hubo muy buenas piezas este año creo que fue mi mejor año aunque creo que llevo tres años tres o cuatro años la verdad no me acuerdo tengo que checar cuantos cuando fue el primer vídeo que subimos y cuando empecé a detectar que creo que fue en diciembre creo que fue hace cuatro años cuando empecé con este con este hobby de la detección y este ha sido mi mejor año 2020 he sacado muy buenas piezas mucha plata afortunadamente bueno mucha plata para mí verdad porque antes no se acaba tanto por tantas cositas entonces pues qué les parece vamos detectando vamos explorando la sonita que se ve bonita y vamos repasando los hallazgos que les parece sale así que bueno vamos a darle amigos jugar bueno amigos creo que el primer puntito vamos a tener que abortar misión nos recibieron varios varios perros y vamos de aquel lado nos recibieron como cuatro y también cambiando para el lado derecho se puede decir de donde quería explorar y salieron otros dos hay mucho perro callejero en esta zona y ando solo y la neta si me da un poquito de miedo que se vayan a poner agresivos y aquí no hay nadie a quien gritarle ni quien ayude voy a caminar un poquito más pegado hacia las casas y veo si se puede por lo pronto qué les parece si empezamos con los con los hallazgos del 2023 y la primera aventura que pasamos no les voy a pasar clip de vídeo porque son muchos hallazgos pero aquí está la fotito de cuando fuimos a chacala a la playa y sacamos anillos medallas monedas muchísimas cosas así que aquí está la fotito y pues por lo pronto vamos a seguirle con la exploración después de la ida a la playita regresamos a aguascalientes y fuimos a visitar a nuestro amigo luis a cientos andábamos todos fregados porque veníamos de regreso del viaje de la playa pero ya había quedado yo con luisito y fuimos a visitarlo y valió la pena porque salió una bonita moneda de plata chequen chequen esto vamos marca chillona en 11 44 pero parejito 12 44 ya pito aquí vamos a empezar un punto para ver si si está superficial según el detector si está superficial debe de pitar a ver esperamos que sea algo algo bonito mucha raíz mucha raíz pues yo creo que ya debe de salir aquí abajo ah que susto me dio este perrito no más vi la sombra atrás de mí ah que bárbaro que susto perrito moneda monedita monedita amigos monedita amigos que puede pitar en ese tono del 44 12 pita de miedo de miedo amigos pita de miedo híjole amigos está brillando muy bonito no puede ser híjole amigos será me estoy emocionando se me hace que sacamos plata se me hace que sacamos platita no no veis está muy gruesa está muy gruesa o si es si amigos está muy gruesa que es esto si amigos 10 centavos resplandor mira nomás que chulada platita amigos platita amigos paciencia mucha paciencia miguelito mucha paciencia mucha paciencia miguelito aquí está un poquito cansado amigos ayer llegué de viaje en la madrugada pero ya me he quedado con el buen amigo Luisito de venir y pues miren aquí está la recompensa 10 centavos resplandor esta moneda no la tengo de 1905 no no creo que sea tan tan reciente creo que son más antiguas estas bueno ya ustedes en este momento están viendo la fecha no pensé que estuvieran tan gruesas estas monedas pero ahí está pero ahí está ya la vieron ya vieron el año y miren con el puro guantecito sale el brillo platita amigos platita vamos a seguirle pues ya vieron amigos ahí el buen cotorreo con el con el amigo Luisito y pues qué bonito hoyazgo después nos nos movimos con una invitación de nuestro buen amigo Enrique a un puntito de un terreno de su abuelo de su cuñado bueno la verdad no me acuerdo bien pero fuimos a explorar no salió nada bueno salieron cositas y de ahí nos movimos a otro puntito donde pudimos sacar este bonito portabilletes de plata de calendario azteca chequense el videito para que vean qué chulada de pieza marca chillonzota amigos qué será esto oh miren es un calendario azteca amigos es un calendario azteca y pitaba ay no me digan que es plata no no creo no no me asusten no me asusten no me asusten trae leyenda o sea no es antiguo bueno no sé trae hay una trae una descripción ahí híjole amigos no sé la verdad si sea híjole qué bonito qué bonito amigos sabe qué tipo de material será dudo que sea plata pero si es obviamente ya ustedes lo están viendo ahorita si es plata muy bonita muy bonita marca una hermosa ojiva cállate la boca no seas así que la vez pasada que venimos a ver pásalo ya salió ahí está ahí está platita vaya ay vaya platita plata amigos felicidades muchas gracias muchas gracias si ya ven yo les dije yo les dije que me gustaba esta soy exigente en los tonos pero ya les sé qué es un resplandor no no un resplandor un resplandor un resplandor oh sí ahí está el águila ya va platita todos con plata todos con plata muchas gracias ya pitufina este le gustan algo los hoyos y se echa siente fresco ya van dos hoyos que no tapo amigos por culpa del perro platita amigos vámonos vámonos por el vivi bueno amigos pues ya vieron ese bonito portavilletes de plata del calendario azteca y pues de ahí nos movimos al al puntito donde se nos aparecieron dos viejitas que pobre les metimos un sustazo nos vieron de frente al gabo y a mí a lo lejos y se regresaron pero en friega y ahí tuvimos la oportunidad de sacar muy bonitas piezas aparte el punto es uno de los puntos más bonitos que he conocido la verdad con mucha mucha historia un rancho un rancho muy antiguo muy muy antiguo y tuvimos la oportunidad de agraciarnos con varias piezas incluyendo una cadena una esclava de plata una esclavita de plata chequense ese ese videito ahí les va el clip es 12.32 13.32 12.32 vamos a ver si pinta el pointer si pita desventaja ahí se ve como una cadenita alcanzan a ver les hago un zoom en este momento vamos a ver que es cadenita 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 una cadenita de que no se esclava podría ser les gusta bueno amigos esclavita plata si le empecé a mover y dije a su madre platita si felicidades ahí está gracias que va ahí está vemos tacos vemos tacos amigos plata platita amigos un 12.38 fijo es muy buena marca me atrevería a decir que es una marca de monedita porque pita muy muy bonito déjenme hablo ahora sí que en menos volumen para que no se dejen venir los chuchos se ven allá al fondo bueno vamos a vamos a sacar esta marquita una balota una balota antigua ya encontré ahorita un pedazo de tepalcate ya lo encontré encontré esta bala que pues es viejona entonces pues el puntito puede puede prometer así que vamos buscándole vamos siguiéndole miren amigos otra bala ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está otra balota igual otra bala otra bala está bien está bien son buenos hallazgos igual una ahorita sale una ahorita sale la buena otra balita amigos bueno y ya de ahí de ese puntito de la de la esclavita de de plata nos fuimos a con el buen Luisito de nuevo ya que nos iba a llevar a nuestro a un punto donde íbamos a sacar nuestra primera macuca y lo cumplió sacamos nuestra primera macuca un poquito confuso un poquito confundidos ya que esta pieza estaba de color verdosa como cobre cobrisa y daba un tono muy raro de hecho nos confundimos confundí a Gabo confundí a Luisito me confundí yo pero ya después de la limpiada si nos dimos cuenta que era una macuca legítima un poquito desgastada muy amolada pero es fue nuestra primera macuca chequen el clip vamos miren amigos 1330 muy bonito tono muy bonita numeración fija yo estoy con que es una laminita de cobre pero vean parece una macuquina pareciera una macuquina pero obviamente ya cuando la veo uno ahorita que la vi dije no no puede ser apoco es en serio pero no esta verdosa pensé que iba a ser una macuca amigos esta rara esta muy rara esta pieza de repente parecería como que si fuera a brillar habría habrá en ese entonces o habría macuquinas falsas pero verde una laminita verde entonces dije que pex pues es que le estuve tallita y tallita y de un lado esta verde y luego del otro como que pero más bien parecería como una fichita de hacienda le vi como hasta una R pero esta verde es macuca es una macuca si neta porque esta verde no esta verde ay no manches en serio se nos esta torciendo el gabo amigos se emociona el gabo ahí esta la cruz no la ves no la neta no no mas que esta bien amulada bueno amigos pues ya aqui el experto dice que si es mas que esta muy desgastada como que ya esta muy pues emocionados la primera macuca amigos ah que va después de 10 minutos vamonos ya me iba ya me iba dije no ya aqui no hay nada pero ahi esta felicidades muchas gracias primer macuca primer macuca que va a eso veniamos las conocio ya ya muy bien vamonos a festejar bueno amigos ya no hemos tenido suerte con las piezas nos atravesamos otro terreno que tambien queria ver pero no definitivamente si esta muy lleno de basura y no no hay nada vamos a regresar aqui donde sacamos las balitas a ver si podemos sacar alguna piececilla por lo pronto ya vieron la chulada de piezas que llevamos nuestra primera macuca piecitas de plata muy bonitas y despues Gabo nos invitó a un lugar muy bueno donde saco muy buenas piezas medallas coloniales y mucha macuca y nos llevo para ver si podiamos sacar nuestra segunda macuca y que creen la sacamos con nuestra primera columnaria dos piezas de plata muy bonitas en esta aventura vamos a verla no es macuca pero esta muy delgada y es una moneda y esta muy delgadita y pita pita muy muy arriba como plata puede ser si 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 es si si tiene que ser una columnaria yo pienso por la fecha si columnaria una columnaria mi primera columnaria mi primera columnaria felicidades muchas gracias ya me quería ir ya me quería ir esto esta desesperante con tanta con tanta escoria pero miren despues de varias horas una marca buena bueno todas han sido buenas la verdad todas las marcas si seguro si ah si ya le vi si ya al revés así dale la vuelta 1767 creo ahí esta felicidades que va gracias gracias así es así es que va que va pues con más ganas no y ahorita sale ahorita sale la macuca vean esto amigos vean esto 1226 esto tú lo encuentras enterrado y piensas que es una macuca será será ay dios a ver gabo no no creo gabo tenía más suerte creo con las desgastadas ojalá a ver si jajaja garras en suelo no les carvé con el puro pie macuca amigos macuca de medio real macuca ahí está la cruz que suerte tengo para sacar macucas desgastadas a ver dale la vuelta esta me pita más abajo todavía que la otra que la otra más abajo la otra la otra me pitaba en 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 35 y esta me pita en 25 27 la otra estaba más grande más delgada pásale 44 muy abajo muy abajo ahí está macuca macuca amigos macuca mi segunda macuca que barbaridad que es esto un pesito un pesito amigos un pesito bueno ahí vamos ahí vamos bueno amigos pues nos retiramos de este puntito si hay si hay pásano regresé y los perros de nuevo entonces si está canijo no atacaron ni nada pero no voy a hacer que una de las hembras venga crías y como son pues perritos de calle pues si se pueden poner un poquito salvajes entonces ya veremos regresamos a este puntito puede prometer yo pensé que me iba a ser hay por lo menos una monedita, pero no, no, no salió nada, pero bueno amigos, vamos hacia el siguiente puntito, no sin antes recordar esta parte de episodio donde, donde empezamos a ir a sacar estas bonitas piezas de plata que sacó Vander, sacó Tony, sacó Gabo, saqué yo, sacamos más de 30 piezas de plata en esta zona y esta fue mi primera pieza de plata que saqué ahí, que prometía, fui con Tony y prometía después empezar a regresar con los demás, fui yo solo y había sacado yo botones militares, había sacado cuartillas de Zacatecas, había sacado cositas, pero esta fue mi primera pieza de plata de la zona, así que vamos a ver, vamos a ver este aretito de plata. Veo aquí algo, pero, ¿qué es esto? Oh, miren, un arete, creo que es un arete, los había visto que les habían salido a mis compañeros, pero nunca a mí, creo que sí es un arete. ¿Qué va? Sí, parece que es un arete amigos, me pitaba bien débil, y por eso no lo grabé, pero ya ahorita que lo empecé a, estaba superficial, estaba sobre la hierba, pero miren, un aretito, ¿qué va? Otro yazguito, vámonos. Amigos, pues vamos a cambiar de puntito, bueno, más bien ya cambiamos de puntito, venimos a otro que quiero explorar, caminando por aquí ya vi pedacitos de Tepalcate, no creo que sea muy viejo, pero es Tepalcate, vamos a darle aquí a esta zonita, a ver si aquí tenemos suerte de sacar nuestra monedita de plata, de lo que sea, de bronce, de cobre, de lo que sea. Amigos, siguiendo con los hallazgos, nos movimos a un puntito con nuestro buen amigo Benjamín, que le mando un gran saludo, espero que se encuentre muy bien, que creo que lo voy a ver en estos días, y nos encontramos un bonito arete, me acuerdo mucho porque me prestó su talache, grandotote, y con ese hice un pequeño hoyito, bastante profundito, y por poquito le pegamos a la pieza, pero salió un bonito arete, antigüito, con bañito de plata, chéquenlo, para que vean que bonito está. Con el matapuercos. Ay, mi, pues que le vas a romper, amigo, y luego le esperas exactamente donde pita. Pero está profunda, amigo, está profunda, está profunda, amigo, está profunda. Ay, como que ya te quiero ver. Ya, 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 tengo mucha sed. Ah, mira, mira, ya salió un arete. Uy, qué bonito. Un arete. Uy, 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 uy. Pasa de plata a lo mejor, eh. Sí, a pinta de plata. Iiiii, híjole. ¿Será, amigos? Híjole, amigo. ¿Será de plata? Sí, tiene que ver. Ya lo convirtió en cobre, amigo. No, no, no. Algo, bañé de plata. No, pinta, sí, a mí me marca plata. No, no sé, hijo. Bueno, lo que marca lo, amigo, ¿este? No. Pero que enterito está, ve esto. Es que chulada, eh. Le pasé un trancazo aquí con el talache y otro acá, amigo. Los agujeros. No, yo miré que no salió. Un salto. Híjole, sí está brillando. A ver. Ya me emocioné. ¿Qué va? La zona porque había tres son y tres marcas buenas. Bueno, cuatro con la mía que se salió. Qué barbaridad. Monograma y luego de seguida salió la otra de Miguel y luego la otra moneda. Muy bien, amigos. Excelente. Pues creo que este es su hallazgo perrón. No creo que sea de plata. Ahorita, Benjamín nos hace el favor de regalarnos unos cepillos. Ahorita les vamos a dar una cepilladita. Y se arroja la platita, que no creo. Está verdoso. Se fijan en las orillas. Para mí es de cobre. Este, bueno. Pues festejamos todavía más. Pero creo que este es un hallazgo muy bonito. Esta arracada. Amigos, pues ya vieron. Ya vieron los hallazgos. Nos fuimos con un cuate que tiene un terreno. Donde hemos sacado muchísimas monedas ochenteras. Y uno que otro porfiriano. Y nos salió el anillo del diablo. Un anillo muy peculiar. Muy, muy peculiar. Chéquense el clip. Pero antes, acompáñenme a ver esto. Creo que es una llave. Es mi... Marcó bonito. Pensé que iba a ser una moneda, la verdad. Pero es un pedazo de llave. Bueno, vamos a ver el anillo del diablo, amigos. Vámonos. A ver, amigos. Esta marquita. Pita horrible, pero se me figuró ver algo. Se me hace que... Ahorita que lo pateé, se me hace que se me figuró ver un anillo. Sí, amigos. Sí, es un anillo. No vayas a morder, caballo. No vayas a morder. Miren, ándese. Ándese. Vamos a ver qué aluminio. Ah, no manches. Es un... Super... Amigo. Es un meganillo. Trae una cara. No manches. ¿Qué onda con ese anillo? Este tiene poderes. Sí, está medio diabólico. Sí, está medio diabólico. Sí, sí, está medio diabólico. El señor de los anillos. El señor de los anillos. No manches, está bien grandote. Es el anillo más grandote que he sacado, amigos. Y le di un lleguecín. No, pero no pude ver del lado de un llegue porque no le escarbé con el talache. Lo pateé nada más. Chulada. Es que bárbaro, amigo. Ya me estaba desesperando y ven nomás qué chulada de anillo. Ya salió, amigos. Ya salió el hallazgo perrón. Ya nos podemos ir a tomar una cerveza. Bueno, está bien. Vámonos, vámonos. Amigos, ¿qué tal el anillito? Después de esa travesía, tuve yo un poquito de trabajo. Bueno, tuve trabajo cerca de Guanajuato. Me moví para allá, para aquel lugar y conocí un buen amigo. Que eso es también lo primordial para mí, conocer gente. Y nos llevó a caminar, a conocer sus terrenos de sus hermanos. Y tuvimos la oportunidad de sacar dos bonitas piezas de plata. Chéquense, chéquense allá en Guanajuato estas dos piezas de plata que sacamos. Chéquenlo. Pero bueno, vamos a quitarnos la curiosidad. Y vamos a... Vamos a ver si el pointer la detecta. No. Sí. ¿Puede ser también una piedra de metal, señor? Puede ser también. Mineralización. Sí. Sí, es una moneda. Sí, es una monedita. Déjenme ver de cuál es. Creo que sí la vi. A ver, amigos. O me confundieron una piedra. Ay, hijo, se me perdió. No, se me hace que me confundí. No, sí, aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está, aquí está. Aquí está. Esto va a ser platita, amigos. Primera marca y plata. Y miren nomás. Cinco centavos. No, porque yo lo merezco, mi señor. Yo solo pongo mi fe en ti. En ti creo y en ti confío, señor. Cinco centavos plata. Estas no son tan antiguas, pero sí son de principios de 1900. Miren. Miren, amigos. Y ahorita ya la limpiamos. Yo sé que no alcanzan a ver ustedes muy bien, pero ya están viendo la fotografía porque ya está limpia. Cinco centavos. Nueve, nueve, veintisiete, nueve, cero, veintisiete, nueve, cero, dos. La plata. Y lo que me sorprendió fue el año. Tiene un pequeño, este, golpecito en el primer ocho. Pero pensé que era de mil novecientos. No, es mil ochocientos ochenta y ocho. Bueno, parece ser mil ochocientos ochenta y ocho. Y tiene, está golpeado de ahí. Pero ya están viendo ahorita ustedes la foto. Esta, es la moneda de cinco centavos mejor tratada que he visto. De las tres que he sacado, esta es la mejor. Esta es la más tratadita. Está bien detalladita. Está muy bonita. Bueno, vamos a ver si nos sale otra. Vámonos con toda la actitud. Vámonos. Amigos, últimas marcas. O última. Ya llegamos. Ya vimos la otra parte del terrenito. Pero la otra parte que tenemos que explorar es de su hermano. Y le tenemos que pedir permiso. Así que, yo creo que con esta. Un par más. Esta y otra más. Vamos que no la encuentro esta. Pensé que iba a ser una lata. Miren, otra monedita. Híjole, amigos. Se me hace que es otra. Se me hace que es otra de platita. Se me hace que sí. Se me hace que sí es otra de plata, amigos. Híjole, se me hace que sí, amigos. Se me hace que sí es otra de plata. Está bien desgastada esta. Bien lisa. Sí, sí es de plata. Amigos, la monedita, la última que salió. 10 centavos de 1886. Entonces, las dos monedas que salieron de plata son de antes de los 1900. Yo pensé que iban a ser más actuales. Y no, amigos. Las dos son de 1886 y 88. Entonces, pues hay que regresar. Hay que regresar ya sea con refuerzos o solos. Pero hay que venir aquí antes de que avienten la semilla. Porque si no, ya no vamos a tener oportunidad. Sí. Así que salió otra de plata. Pues después de este viajecito, tuvimos oportunidad de regresar al puntito donde sacamos piezas de plata. Y ahí fue nuestra racha endemoniada de piezas de plata. Chequen. Chequen lo que sacamos ahí en ese puntito. No les voy a poner los hallazgos de los demás. Además, ese video ya lo saqué. Donde sacamos todas las piezas de plata. Aquí se los dejo arriba. Pero nada más van a ser mis hallazgos de ese puntito. Chequenlo. No la grabé. Si hubieran escuchado el tono al principio. Yo no sé ni siquiera por qué la rasqué. Yo ni siquiera sé por qué la rasqué. Porque estaba horrible. Está toda doblada. Esta agujerada es una medalla. No, es una. ¿Es una qué? ¿Columnaria? No, creo que va a ser perdido, no, Karoluz. A ver, agárrala. Esta agujerada, ¿verdad? Sí, se la colgaban. No alcanzo a verle. Karoluz. Karoluz. Karoluz III. Cero. Fecha. No, no alcanzó. Está toda doblada. Está doblada. Medió un tono horrible, ¿eh? Horrible. Le hicieron al agujero exactamente en la fecha y nada más se le ve el 3. Ok. Bueno. Pero es platita. Perrón. Pues ya salió plata para los dos. Perfecto. Felicidades. Igual, gracias. Vámonos. A ver, amigos. Última marquita. Ya me encontré al Gabo. Ya me dijo que también él ya no lleva nada y creo que ya es hora de partir. Aquí está. Suena medio raro. Pues no es basura. Ya no les voy a poner la del piso porque luego ya nomás pierde uno tiempo y no sale nada chido. Así que a ver, vamos a ver qué sale. La marcaba superficial. Yo creo que con eso ya salió. No. Aquí se ve algo. Aquí se ve algo. Un botón, ¿qué es esto? Una medalla. ¿Qué es esto, amigos? Ah, no manchen. Es una pitufina. Mira, Gabo. A ver, ahorita que venga el Gabo. Está enterita. Es una pitufina. Es una pitufina. Mira, ya se va a descargar el detector. A ver, bueno, ahora. Esas también están fechadas y todo el rollo. Sí. Nunca he sacado una. Y está enterita. No manchen. Doscientos cuarenta y tres o cuarenta y seis. No. Y está bien bonita. No manches. Está bien perrona. Esto viene siendo un cuarto de real de plata. Un cuarto de real. ¿Había octavos? No, de plata. De plata no, ¿verdad? Nada más cuartos. Medio. Medio. Y está bien chula. Bueno, ya vieron la fotito. Ustedes. Y. Pues nos plateamos de nuevo, amigos. Vámonos. Ahí platicamos en el vehículo. Vámonos. Me metí a una zona de mucha basura. Y estoy prácticamente pateando la basura. Muchas tapas de botes. Pero es tapita bonito. Un poquito. Un once treinta y nueve. Catorce treinta y nueve. Trece treinta y nueve. A ver, amigos. A ver, amigos. Ya no entendí. Creo que ya había salido. Pero se recargó a este lado. Pita fuerte. Doce treinta y nueve. Trece treinta y nueve. Y ahorita que saqué la tierra con la mano, creo que vi algo redondito, amigos. No me quiero alucinar, pero creo que vi algo redondito. No me quiero alucinar. 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 Yo no veo nada. No me quiero alucinar. Toma. Porque la del pecho la muevo mucho. Ahí está. Miren, sí es una monedita. Ahí la cámara. Esta la está agarrando de... Está muy delgadita. Híjole, amigos. No me digan. No me digan. ¿Qué es esto? Híjole, amigos. Ya la hicimos. ¿Qué es esto? Amigos. Amigos, se rompió la maldición. Amigos, se rompió la maldición. Amigos, plata. Plata. La iba a dejar la marca. Se los juro que la iba a dejar. Pensé que era una lata. ¿Qué es esto? Esta es la corona, obviamente. ¿Qué moneda es? ¿Columnaria? Ay, amigos. Qué chulada. Sí, se me hace que es un bitraque, amigos. Se me hace que sí. Híjole, amigos. Yo sabía que tenía que salir algo el día de hoy. Plata, amigos. Puede ser, no manches. ¿Cómo le da? No, es que... Pues una tapa pitó muy abajo. ¿Ya la viste? No puede ser posible. Bueno, no sé qué sea. Hijo de su madre. Hijo de su madre. ¿Te tocaba, te tocaba? ¿Qué? No sé. No sé. Espera. Es que como estoy medio segatón. Es, creo que... Ferdín. Mil ochocientos quince. Qué felicidades. Yo creo que soy el salado. Ay, amigos. Bueno, pues ya están viendo ustedes la foto. Y, pues... ¿Qué les digo? Cuando hay suerte, hay suerte. Se rompió doblemente la maldición. Miren, amigos. Pensé que iba a ser un pedacito de escoria. Y no, miren. Una medallita. De la Virgen de Guadalupe. Miren. Medallita de la Virgen de Guadalupe, amigos. Creo que esa es la Virgen de Guadalupe. Creo que sí. Pero creo que ya salió la platita, amigos. Creo que ya salió la platita, amigos. A lo mejor me da esa numeración por el tamaño tan pequeñito. O como les digo, puede ser de bronce con un bañito de plata. Pero ya salió, amigos. Ya salió. Chulada. Vámonos. A ver, amigos. Vamos a ver qué sorpresa nos trae esta marquita. Nos tardamos un poquito en reanudar el segundo round porque fuimos a ver un puntito en el vehículo. Porque queríamos explorar, pero ya estamos aquí de nuevo. Nada más que el detalle es que ya nos quedan poquitas horas de luz. Hemos excavado dos, tres marquitas. A ver, es que creo que son dos marcas. Suéltame. No, sí es esta de este lado. No sé por qué me marcó algo de basura. Yo creo de este. No sé por qué me marcó algo de basura. Ya hemos sacado dos, tres marquitas sin grabar, obviamente, porque son tonos un poquito confusos. Esta es la marca 90, el pozo 90. A ver, es que creo que hay varias marcas aquí, por eso nos está confundiendo el detector. Y a nosotros también. Según la de aquí ya debe de pitar. No, haches. A ver, espérenme, espérenme. Ya está. No, supuestamente lo que ya estaba... Aquí, afuera. Lo de esta marca ya está aquí afuera, supuestamente. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, no puede ser, no. No, no. No, no puede ser. No. Gabo. Gabo. Sí, amigos. Sí, sí, sí. No me puedo equivocar. No me puedo equivocar. No voy a dejar de grabar. No, me puedo equivocar. Dejen que venga el Gabo. A ver, ¿qué? No me puedo equivocar, Gabo. Está muy contento. Sí, no me puedo equivocar. Sí, no se ha... No. Sí, es una macuca, ¿verdad? Sí. ¿De un real? O hasta de dos. Hija de... Sí, ahí se le ve la crucesota. Ahí está. Felicidades. No, manches. Y no te pases. Es de dos. No te pases. Hijo de... Agárrala, agárrala. Hazme los honores. Yo creo que es de dos. Y... Probablemente pueda estar hasta fechada. Sí. Eso fue chava. o bajo, me gusta tonito bajo, y superficial ya me cruce para el otro lado, ya nomas escucho, por ahí hay un detector, un bankish ahorita voy a ver quien es, si el, esta superficial, si es el bander o el tono híjole amigos que finteadota me dio esa piedra en forma de macuca que finteadota, pensé que iba a ser una macuca pero bueno, así pasa, me engañó totalmente esa piedra miren, 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 si es, si es una medalla esto va a ser plata, y no sé si es una medalla o es un arete que creen que sea ustedes ya salió la de nosotros miren nomas que brillo, agárralo luego miren nada más, echamos poquita agua así la dejamos, si ya la quieren ver la fotito limpia chulada, yo creo que es arete no sé se me figura que es un aretito déjenme aprovechar ya le di un traguito bueno, ya están viendo ustedes la fotito limpio, el hallazgo, pero ahí está amigos no nos podíamos ir sin plata, bueno, pienso que es plata ahorita se la mostramos a los expertos, a ver qué nos dicen vamos a seguirle amigos qué tal los hallazgos de este punto amigos, qué tal chulada de piezas verdad, chulada de piezas después de ahí nos movimos a un puntito donde íbamos en racha negativa no sacábamos nada, nada, absolutamente nada y nos sale una moneda americana una moneda americana de plata qué chido, veanlo tono bien chillón 12.45 fijo esta sí me gusta, aunque pita muy arriba marca muy arriba que puede ser basura, me gusta como está de fijo el tono el ruidito me gusta, pensando en que a lo mejor puede ser una moneda porque ese tono suena muy bonito, la verdad me gusta sí, miren, es una monedita, sí es una monedita, pita muy arriba y está muy chiquita, digo, me emociono, va, obviamente me emociono, pero qué moneda es, qué moneda es tan chiquita y pita tan arriba, Josefa pita demasiado arriba qué moneda es esta, híjole amigos híjole amigos qué es esto, un liberty es una moneda americana ya me han salido y a Gabo también le han salido ese tipo de moneditas pitan bien arriba y piensa uno que es plata por eso dije, no, pues déjame le pregunto al lado no, escúperoniquil como es que estaba bien pritilla y en cuanto le pasé el dedo se empezó a aunque no sé si las más antiguas sí porque la que yo sé que era de 2013 creo que, creo que sí hay alguna antigua que es de plata pues la libertina, lo mismo que trae como una sabe, no, la verdad ni idea, nomás que se me hizo raro que en cuanto la agarré empezó a brillar bien machín porque estaba toda prieta investigarla porque sí brilla chido, va sí bueno, no sabemos, tenemos la incógnita ya ustedes amigos saben ahorita si es o no es pero bueno, vamos a seguirle vamos bueno, ya después para la relajación nos fuimos de vacaciones con la familia a medio año tuvimos la oportunidad de detectar calando por primera vez el exterra que estaba yo vuelto loco con ese aparato porque no, la verdad no le hallaba muy bien ya le estoy hallando pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de sacar estos dos anillos, chequenlo a ver amigos, después de mucha basura y una monedita de 10 pesos creo que sacamos nuestro primer anillo de plata pensé que iba a ser una una tapa rosca una tapa de caribe ay Dios ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? ya se me perdió ahí está ¿ya lo vieron? es un anillo de niño trae una numeración adentro lo puse ahí de nuevo para que lo oyeran pero bueno, miren ya se dio la platita en la playa un anillito de niño de plátano vámonos, a ver que sale vámonos un tonito diferente a las corcholatas y a las puntas en cincuenta, sesenta bueno, ya brinco muy brinco brinca mucho es algo parecido a ¿se acuerdan nuestro buen Frankie? el Quest X10 tenemos compañía aquí el perreque este siguen los cincuentas de afuera cincuenta, cincuenta y seis ¿qué creen que sea, amigos? miren nomás, qué chulada con qué se vino a estrenar el externo con un bonito anillito, amigos no creo que sea de plata ¿por qué? porque la numeración es muy baja la plata la debe de dar un poquito más alta como nos dio el otro anillito pero se estrenó se estrenó el externo, amigos con este bonito anillo por eso lo grabé este porque es un tono muy diferente a los treintas de las puntas y a los ochentas de las corcholatas entonces pues ya tenemos un anillito, amigos nuestro primer hallazgo del externo amigos, encontré buen puntito lleno de tepalcate a morir pero en serio a morir, eh muchísimo tepalcate pero no hay marcas pura basura pura, 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 pura basura pero bueno así pasa así pasa de repente hay basurita pero de repente dentro de esa basura encontramos piecitos de plata como cuando nos invitó nuestro amigo Tony Villegas Brujos de Tector a visitar a las brujas a las que chupan y ahí sacamos una muy bonita pieza chequen esto última marca, amigos última marca Brincona pero casi no tiene ferrocidad última ya es hora de irnos no pasé el pointer porque sé que no iba a pitar porque me la estaba marcando profunda pero yo ahorita que le saque esta tierrita sé que ya va a pitar si es que le atiné ¿verdad? obviamente ¿verdad? ¡Vamos! ya salió lo que haya sido ya salió moneda híjole amigos se ve muy brillo pues donde estaba la moneda enoja la vista creo que sea que les dije que iba a salir plata si, si es si, ah, está bien brillosita un carolus medio realito va si, medio real ahí está amigos salió salió para las cheves habemos tacos y cheves y cariñosas y las brujas que chupan las brujas que chupan vamos a esperar a las brujas mejor amigos ya vieron la fotito ustedes como ven la piecita que sacamos ahí con el con el brujo tuvimos la oportunidad después de esto de viajar de ir a un evento de ciclismo en en Sinapecuaro, Michoacán nos invitaron por ahí unos buenos compas y pues también con un ratito de detección un sábado por la tarde un par de horitas nos agraciamos con otra piececita de plata chequenlo, chequenlo muy brincona la marca no me gusta mucho estaba escarbando mal estaba acá de este lado no sé si es otro botón a ver déjenme ver ya aquí afuera como pita ya aquí afuera pita muy bonito ¿dónde está la ferrocidad? eso es lo malo que no me gusta de este aparato 65 es marca de plata amigos es marca de plata quién sabe si sea quién sabe si sea ¿ya la vieron? les hago el zoom ahorita para que la vean ahí está muy brillosa amigos ya nos ya la hicimos ya nos cuajamos ya venimos a Sinapecuaro a rayarnos con plata creo que sí amigos creo que sí vamos a ver qué es miren nomás qué chula miren nomás qué chula Karolus Karolus dicen ahí está la marisota Karolus III de mil mil no sé amigos ya ustedes están viendo la fotito ahorita sí se ve la fecha pero yo no las llego no sé si es mil ochocientos o mil setecientos mil setecientos mil setecientos ochenta y cinco creo bueno no sé pero miren chulada amigos chulada platita amigos platita bueno amigos pues aquí seguimos sin suerte sacando basurita y mucha mucha basura pero volvimos de nuestro viaje y empezamos a a salir con con Gabo otra vez después de nuestro viaje íbamos en cero y tuvimos oportunidad de sacar una bonita insignia militar de los Estados Unidos chéquense chéquense esta esta insignia en neta amigos pero no está Gabo me vine un poquito para el terreno otra vez para meterme salió un tono bajo dije va a ser bala no sé que sea esto parece un escudo parece un escudo del Necaxa será una insignia amigos creen que sea una insignia no creo está muy delgadita aunque quién sabe porque como bueno amigos pues yo sigo batallando aquí con la basura muchísimo tepalcate y buenas marcas pero lamentablemente hay basura bueno pues ya ya vieron ya vieron esa insignia nos movimos a otro lado y empezamos a sacar otra vez platita y por ahí sacamos este sacamos 50 centavos de plata chequen cómo lo sacamos realmente hay muchísima basura amigos muchísima pero vean esta marquita en los 90 cuántas chillona como ella sola uno también miren si es otra moneda qué suerte de pelado bien arriba que pita 90 vean esto 90 91 que salió el otro día no pero no tan alto no tan alto amigos salió algo y pensé que iba a ser falso y le empecé a rascar 50 centavos qué chulo felicidades gracias gracias es que aquí no le han dado por los cables y fierro es una raíz pero todo más que salió como ven amigos ya están viendo la fotito ya limpiecita hasta si le vamos a dar una cepilladita una limpiecita con agua cepillito de plástico para que vean el año que ahorita ya están viendo ustedes la parte de atrás nos movimos de zona amigos y sacamos una bonita ficha de hacienda chequen esto chequenlo déjenme escarbar y ahorita les grabo ya para escarbarle con las dos manos si nos vamos a despedir con una monedita si nos vamos a despedir con una monedita amigos que moneda será no se pitaba toda por ningún lado la verdad vamos a ponerla aquí nada más para ver como pita allá afuera setentas muy arriba ficha 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 de hacienda ficha de hacienda último hallazguito el perrón el perrón bueno amigos y cerramos nuestros de nuestros hallazgos perrones con esa columnaria que sacamos en en Guanajuato que nos invitó nuestro buen amigo Memo sacamos esa columnaria muy bonita miren nada más aquí lo que les digo la cantidad de tepalcate que hay vean dos colores y sabores y no hay marcas amigos bueno si hay marcas pero no hay piezas pura basura vamos a seguirle a ver si nos podemos despedir este video con una piececita para ustedes ojalá pero la verdad lo veo muy difícil hay mucho tepalcate pero muchísima basura vamos a hacerle la luchita vámonos 1242 fijo o es una moneda bonita o es una tapa de tequila amigos hagan sus apuestas la platita segura ahí ojalá 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 ahí está y se me hace que sí es sí va a ser plata se me hace que sí es parece ¿qué será? un medio ¿qué te dije? sí sí es sí está delgadita y sí es mira ahí está la corona ¿qué es? ¿una columnaria? híjole no sé parece mira está la corona va a ser un carolus voltearlo ahí está de nuevo con el e-track así que pues vamos a seguir ya vieron ustedes la fotito ahorita ya vieron bien el año toda la descripción no es que no creen memo pero pero se me hace que está igual de ese gatón que yo entonces pues ya vieron obviamente la la fecha y la fotito ya no la puedo agarrar amigos vamos a seguirle igual y sale otra vámonos a ver vamos a ver con todo gusto para mí es un placer recibir marcas de las personas que me quieren hacer plateado está difícil pero da un tono 14.36 no hay no hay no hay se ve algo ahí, chiquitito, redondo y amigo será una pitufina será o una medallita y amigo, si es se me hace que si a ver si si necesitamos amigo si, si va a ser no se, no se amigo, no se que si sea, que si sea híjole híjole si amigo, va a ser una pitufina mil ochocientos cuarenta y cinco si es pues, si, y porque no brilla no pues tallale, ya le tallaste ya le estuvimos tallando a los dos pero si es solo que le hicieron botón ah, pero esos son los orificios se lo amarraban de botoncito pero no, si es, ahí está ahí está, ya brilló amigo, muchas gracias amigo amigos, pues ya vieron no pude sacar nada en el primer puntito las dos balitas y un pecito que nos encontramos ahí de camino que ni siquiera lo detecta el aparato nomás lo vimos pero acá en este punto viendo el tepalcate pensé que íbamos a encontrar una piecita perrona y no pero bueno creo que después de mostrarles todas las piezas perronas del año creo que no había necesidad de sacar algo más pero que, que raro que extraño que no hayamos sacado nada, ni una monedita nada, nada, nada pero bueno así es esto amigos pues miren última, última o video del año 2023 quiero agradecerles a cada uno de ustedes tengo la verdad los mejores los mejores seguidores los mejores amigos de la detección el canal va caminando poco a poquito ya saben lento pero pero sin sueño nos hemos podido mantener ahora sí que en la que en la batalla que en la pelea en los canales de los detectoristas ya que hay bastantes canales ya pero nosotros pues gracias a que no hemos dejado de publicar videos pues ahí vamos poco a poquito paso a pasito sin echarnos para atrás así que bueno sin más por el momento quiero hacer un brindis con ustedes porque necesito agradecerles a todos ustedes todo el apoyo que me han dado durante estos creo que ya son tres o cuatro años creo que son tres años de videos casi tres años o más bien ya casi cuatro años lo voy a checar en el próximo video les prometo que voy a decirles cuándo cumplimos cuándo subimos el primer video cuánto tiempo tenemos con el canal para no andar allá tratando de adivinar pero saludcita amigos muchas gracias a cada uno de ustedes les deseo lo mejor en este próximo 2024 que se hayan pasado de lo mejor en esta navidad con toda su familia con sus seres queridos así que saludcita amigos que rico que rico hora bien merecida porque no habíamos sacado nada caminamos bastante para verificar esos puntitos amigos pues ya vieron afortunadamente como les comentaba en uno de los clips pues es nuestro mejor de este año en cuestión de detección las mejores piezas las sacamos en este 2023 esperemos que este 2024 tengamos oportunidad de salir más más de viaje más fuera de Aguascalientes a todos los estados que tenemos pendientes ojalá y se presten las cosas para poder salir y poder seguir mostrándoles hallazgos bonitos y más que los hallazgos bonitos una buena aventura y una buena amistad de mi parte hacia ustedes así que amigos sin más que decirles ya saben les deseo lo mejor que se la pasen bonito córtense muy bien y ya saben si se portan mal que tienen que hacer nos invitan vámonos ¡Suscríbete!